hola qué tal cómo están todos hoy les vamos a mostrar cómo hacer un ceviche peruano 100% peruano lo que tenemos aquí es para dos personas cuatro tilapias se cortan en cuadros ustedes pueden ver y se tiene listo para proceso aquí tenemos cebolla roja aquí tenemos de cuatro a seis limones para exprimirlos aquí tenemos ginger ajo ajinomoto sal black pepper leche evaporada y por allá tenemos la cancha y como ven aquí tenemos choclo tenemos también el camote y la papa y el cilantro vamos a continuar con el proceso del ceviche del perú bueno como ven aquí tenemos ese dicho y acrimimos los limones para dos personas para los platos ahora vamos a echar el black pepper la sal vamos a echarle el ajo fresco vamos a echarle ajinomoto y en un momento en un momento ahorita le ponemos el ginger jengibre le ponemos leche evaporada ya ahora lo movemos vamos a moverlo hasta que ahora vamos a ponerle la cebolla y el tomate y el cilantro ok disculpen no es tomate falta ponerle la cebolla que ya le pusimos ahora le ponemos el cilantro y vamos a mixearlo bueno mis amigos como ven el ceviche peruano está listo lo pueden deditar ahí está listo para servir lo que lleva es cilantro y cebolla roja al final ya luego pues le mostré todo antes así que vamos a prepararlo ahorita se lo mostramos ok mis amigos como ven ya tenemos el ceviche nosotros lo estamos armando aquí ya le vamos a poner un poquito más de cancha arriba y el ceviche peruano está listo como ven ceviche de pescado al estilo peruano así que ustedes pueden experimentar hacerlo y ver cómo el ceviche les queda como ven se ve jugoso se ve sabroso para los peruanos que están observando y que o cualquier persona que le guste el ceviche peruano pues ahí tenemos la receta lista para ustedes para que disfruten en casa y la compartan con la familia la compartan con la familia